¡Viva! ¡Por España y el que la defienda, honrado buena! ¡Y aquel que la traicione, no encuentre quien le perdone, ni en tierra santa cobijo, ni una cruz en sus despojos, ni la madre de un buen hijo, para cerrarle los ojos! ¡Viva España! ¡Felicidades! 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 ¡Ah! ¡Yo leí! ¡De la calabla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!